La Vida de la Vida ¡Gracias! Buenas noches, Bahía. Arrancamos el Bondi. Arrancamos el Bondi. Bienvenidos a Orcas. El regreso, Bahía. ¡Ven! ¡Ya salen! No tienes que correr si te vienes a buscar. No pierdes la pasión de pegar desde donde fue. Caerán sobre ti a tus riegos de dolor. Dejarás de llorar. Es cierto que te haga. ¡Baila! ¡Goltea! ¡Goltea! ¡Los sueños! ¡Vivenlos! ¡Vivenlos! ¡Goltea! 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 Te obligan a buscar tu perdida vocación Te encontrarás, te alegras y después te ahogas Te empiezas en control, secarán tu visión Te harán, es mirar, cambiando sus carreteras Golpea, golpea los sueños, dímelo, dímelo ¡Fuera! ¡Sueño! No hay razón de estar mal por tu impar de usted A entender tu misión Sale el sol, te rías, me sabrán que estás mejor Los mujeres, los mujeres, el niño siempre se llaman ¡Colpea! 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 Volvera 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 ¡A ver, vaya, vaya, vacío! ¡Eh! 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 Ya hiciste un abrigo y no puedes salir Y demasiado joven y disparó tu vida Ya no crece nadie y en abrigo fiarás La mentira que te venden no la escuchas ni alas No más sangre, tendrás que derramar No más dolor, tendrás que soportar Ya no sabrás lo que está bien o mal Te ves, ves ayer ¡Eh! 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 Si están así con un acústico, no me quieren imaginar el eléctrico, la cancha se va, querido. Norberto Topo ya es decirlo. Gracias, estamos en la gira. Cuando somos unos oportunos de poder salir de gira y seguir trabajando, hacer lo que nos gusta, llevar la música por todo el país, agradecidos de que nos soportaron 30 años, gracias por todo el cariño, el aguante, esos besos, esas caricias que nos dan en cada lugar que vamos, nos queremos de corazón. Muchas gracias chicos, muchas gracias. Por sobrevivir, hablando de caricia. ¿Todo bien muchachos? Bueno, preparamos unas canciones acústicas para arrancar ahí tranquilo y después veníamos. Así que los que están ahí pasados en medio eléctrico, nada, tengo que hacer un vino ahí que está todo bien. ¡Sin salida por el tren! Mi sonrío sangra, va a sentir tu voz, es que arquean mis penas, va a sentir todo. Las horas son latas, ya déjame ir, me quiebrean pedazos para subsistir. ¡Oh, oh, 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 oh! No rompé este suelo, si hablan por mí, no controló mi espejo No quiero fingir, me colguen las voces de mi alrededor Y no ven las risas de la atención ¿Cómo has llegado hasta aquí hoy? Ya yo lo sé, no soy el sueño legal Ya yo lo sé Mis sonidos al crean, al sentir tu voz Esgracen mis venas, no sentir dolor Las olas son largas, al dejarme ir Esgracen mis venas, al vivir las voces, para su existir Voz a ver, qué quiere, qué quiere Voz a ver, 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 qué quiere Quiero presentarles a guitarrista de Dorcas, un pendejo hermoso Nunca es bravo en la guitarra, muchachos Buenas noches, ¿cómo anda? Vía Blanca, carajo Qué lindo Qué lindo, la puta madre Tengo amigos acá, Andréita Tienes una amigaza Y que está esta noche, así que Muchas gracias por estar La familia de Dorcas es gigante Y bueno, me llena de alegría que ustedes me reciben en esta nueva familia Muchas gracias Un millón de gracias Gracias a todos Gracias por el aguante, por el cariño y por el respeto Muchas gracias Ahora las chicas y los chicos Feliz cumpleaños, Evatoria Te vienen los precelos de Bahía Cumple 48 años, el hijo de puta Y puede ser que más Norberto Topo Sáñez tiene el postre ¡Dios, Dios, bravo! ¡Están ganando solo! Feliz cumpleaños, Evatoria Y mi herencia Romero A tocar A tocar A Bahía Blanca Feliz cumpleaños, Evatoria ¡Sí! ¡Sí! Se nos cumpla Feliz Se nos cumpla Feliz Y en la oscura, feliz ¡Drama Wiki! ¡Feliz, chingados en la torre! ¡Los amigos de María Playa! ¡Te vamos a recibir! ¡Fuera! ¡Feliz, chingados en la torre! ¡Dame Wiki! ¡Dame un paso de algo! ¡Aguéntese! Vamos a hacer esta canción que se llama La pueden cantar todos Esta canción se va a cantar ¡Feliz, chingados en la torre! 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 Vamos a hacer el último tema, así que aprovechen para abrazar a las chicas y decirles que las amas mucho, amigarse con el que está al lado, porque después vamos a abrir la puerta al infierno, muchachos, no va a quedar nada. Y quiero presentar a Sesto Orcas a un amigo, a un hermano que le dijimos venítele gira con Orcas, está viviendo una experiencia única porque es un amigo de muchos años, un gran músico, talentoso, gran persona y trajo su instrumento que no sabemos qué mierda es, pero bueno. Hace unos ruiditos que están buenísimos, a ver, hacé algo. Con eso te mandamos a dormir, mirá. Con nosotros. Juan Pablo Dario en las chapas. El cual Cholico. Trátenlo bien. Bueno, para despedirnos con esta gran canción versionada, siempre, siempre, con el heavy metal, no tengan miedo, el que dice que el heavy metal está muerto, que si vaya la concha es una arma. Y me vienen con trueno y me vienen con la concha de alora, con las cuatro cumbias, cuatro veinte, con la concha de tu mar. Estamos todos juntos, tombando maluca, y vamos a mover todos, escucho la cola. ¡Eh! ¡Aguanten que revisa, papá! ¡Eh! ¡Yá! ¡Suscríbete al canal! 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 Música Música Música